Dime si es verdad, me dijeron que te estas casando Y tu sabes lo que estoy sufriendo, eso te lo tengo que decir Cuéntame, tu despedida para mi fue dura ¿Será que te llevo a la luna? Y yo no supe hacerlo así Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me esta matando Te estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta, es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Viví sin ti, no aguanto más, por eso Vengo a decirte lo que siento, estoy sufriendo en esta soledad Y aunque tus padres no aproban esta relación, yo sigo insistiéndolo Lo único que importa está en tu corazón Estaba buscando, por las calles gritando, esto me esta matando Estaba buscando, por las calles gritando, como un loco tomando Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta Es que yo sin ti y tu sin mi, dime quien puede ser feliz, eso no me gusta Eso no me gusta Tú sin mi, yo sin ti, no puedo vivir así Y hacerlo intenso No quiero vivir así Te pido perdón